Séptico, pero esa hueá más falsa que la chucha, ¿qué son estas proporciones, hueón? Era un marciano enanito, estaba a dos centímetros de la cámara, hueón. Nitas. El pequeño quedó paralizado. No dijo grande, cabrón, no dijo grande, dijo grande, era esto. Era como algo así, así grande, era, pero con un tono blanco, así ni plomito. Son tan, cabrón, chicos, son pendejos, hueón. Son pendejos, pero no pueden ser maduren, maduren, maduren. Algo psicológico. Y con unas ventanitas.